Si me pides otra oportunidad, quizás lo considere No me olvides de tu maldad, abusas de tus poderes Mamá, tú tienes algo que me debilita, algo que a veces me agita Y puedo admitir que tus ojos me hechizan y las ganas me paralizan Mamá, mi no tiene ni una idea, dice que no quieres que te vea así Pero me diste de tu cuerpo, por eso todo ha llegado a eso Mamá, mi no tiene ni una idea, dice que no quieres que te vea así Pero me diste de tu cuerpo, por eso todo ha llegado a esto A esto no me molesto, si me quieres usar como el resto Estás conmigo pero pensando en él, imaginando como recorría tu piel Qué atrevimiento, esto lo hacemos por nuestro sentimiento Ay, qué egoísmo, aunque sienta heroísmo Compartir las ganas a veces no es lo mismo Pero esta dependencia de tu presencia, elimina todas las dudas Y la consecuencia es que estoy adicto a la secuencia Y me enamoro más cuando hay resistencia Mamá, mi no tiene ni una idea, dice que no quieres que te vea así Pero me diste de tu cuerpo, por eso todo ha llegado a esto Mamá, mi no tiene ni una idea, dice que no quieres que te vea así Pero me diste de tu cuerpo, por eso todo ha llegado a esto A esto no me molesto, si me quieres usar como el resto Estás conmigo pero pensando en él, imaginando como recorría tu piel A mí no me eches la culpa, lo que es verdadero no se oculta Esto no es un juego, jugaste con fuego y ahora corres con tu ego Pero de esto no hay salida, para ti yo soy una herida Y aunque digas que no, no me olvidaré Si me pides otra oportunidad, quizás lo considere No me olvidaré de tu mental, abusas de tus poderes Mamá, tú tienes algo que me debilita, algo que a veces me agita Y puedo admitir que tus ojos me hechizan y las ganas me escogarían De excelencia, a ti me lo shan, a ti me lo shan Let's go, let's go, we're changing the game Y aunque me lo shan, la niña que dio musical Let's go, let's go, let's go, let's go Gracias.